¿Qué le cagó? ¿Qué le cagó? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? ¡Y a esta culera también! ¡No! ¡Tiene que pegar hija de puta! Sí le pegaron y aquí los tengo grabados ¿Por qué le pega a la muchacha? Aquí lo tengo grabado, ¿por qué le pega? ¿Por qué le pega a la muchacha? No tiene para qué pegarle Usted puede detenernos nada más ¿Por qué le pegó a la muchacha? ¡No, no, no! ¡Por qué le pega a la estúpida! ¡A mí no me trates a la verga, estúpido! ¡Se embeste de mierda! ¡Mátala a la verga! ¡Mátala! ¡No le pegues a la viejas cabra! ¡Eres seguridad! ¡No le pagues! ¡Son seguridad! ¡Son seguridad! ¡Son seguridad! ¡No están para eso! ¡Oye, están bien mal! ¡Mátala a la seguridad! ¡La seguridad de tu negocio!